El Consulado Norteamericano entregó 19 vehículos para patrullajes, entre ellos 17 camionetas y dos furgonetas, de 62 puntos en la zona 8 principalmente, para el Distrito Sur. La mañana de este martes se concretó la donación en una ceremonia realizada en el Cuartel Modelo de Guayaquil, con la presencia del ministro del Interior Patricio Carrillo y de Brian Quinley, cónsul de Estados Unidos en Guayaquil. Con este nuevo aporte, específicamente de la Embajada Americana, vamos a estar orientados a reducir los índices de violencia en 62 puntos que tenemos mapeados y verificados por Policía Nacional. La Policía detalló que miembros del Grupo de Operaciones Especiales harán operativos en los vehículos donados. Hoy recibimos, será utilizada básicamente por las unidades élites en sitios que están mapeados por los altos niveles de violencia y delincuencia. Ya consolidamos durante los 30 días del estado de excepción una reducción a través de la contención con los diferentes operativos. También se donaron 8 computadoras y 4 impresoras y se instalaron 21 aires acondicionados para las oficinas. Esto se suma a los polígrafos donados a la Policía Nacional la semana pasada para la depuración interna de la institución. Para Última Hora Ecuador, Natalia Rodríguez.